Estamos acá en el medio del barrio Los Perales o conocido como barrio Dorrego con la muestra interministerial de los distintos ministerios del Gobierno Nacional explicitando las políticas públicas con los vecinos. En este lugar específico estamos con las políticas de derechos humanos que pertenecen al Ministerio de Justicia y la Nación con los materiales para entregar a la población de todos los sitios de morio las políticas en las cuales han sido señalizados los exentos clandestinos políticas sobre cómo combatir la trata, acá tenemos una muestra itinerante que se va llevando por los distintos espacios políticos y públicos en todo el país material de todo lo que son las políticas públicas de promoción tanto para la mujer, para la protección de los niños, de los afrodescendientes cursos de capacitación gratuitos de la Secretaría de Derechos Humanos estamos en esta plaza que es en el medio de este barrio, en la Comuna 9 en el barrio de Mataderos, pero fundamentalmente en el barrio de Los Perales difundiendo todas las políticas públicas interministeriales del Gobierno Nacional.